Santos pitufos, papá. Te ves cansado. Bueno, me levanté al salir el sol. Le prometí a Granjero terminar con la doble fórmula. Ah, podrás sembrar todas las pitufresas que quiera en la misma parcela. Está bien, pero cuando termines, ¿qué tal un paseo conmigo en el bosque? Ay, sería muy agradable, pero le prometí a Genio ver sus marcas azules. Papá, los pitufos te tienen muy ocupado. Pero debes descansar e ir a ver las rosas. Sí, bueno, yo... Papá Pitufo, papá Pitufo, tengo problemas con mi oda a la fruta. ¿Pensarías una palabra que rime con naranja china? Papá Pitufo, debes dar mis dibujos del mohalla ahora mismo. Papá Pitufo, ¿ya revisaste esas barcas azules? Papá Pitufo, esta flor está marchita, ¿qué puedo hacer? Bueno, eh... Papá Pitufo, también eso está molestando a mi osito. Eso no es cierto, no es cierto. Papá Pitufo, mi poema, mis dibujos... Oye, papá Pitufo, ¿qué pasó? Un momento, un momento, pitufitos. Me están poniendo en la pie. Sí, mis tiempos. Exigen mucho de papá Pitufo. De acuerdo. Además, papá Pitufo va a necesitar de todo su tiempo para escribir una introducción a mi nueva edición, Problemas de Pitufo Filósofo. Ah, sí, fuera, abusivos, ¡hush! ¡Ay, Pitufitos! Con todo este ruido cometí un error en mí. ¡Santos Pitufos! ¿Quién eres? ¿Por qué? Yo soy Papá Pitufo. ¿Quién eres tú? ¡Soy Papá Pitufo! Perdón, hombre, ¿qué demonios está pasando? ¡Ay, ¿qué pasó? Dios, ¿quién será el verdadero Papá Pitufo? ¡Soy yo! Y también él. De hecho, los dos somos. ¡Qué extraño es esto! ¡Odio lo extraño! Olvídelo. En cuanto tenga la fórmula, todo será normal otra vez. Mientras tanto... ¡Ey, esperen! ¿Cuál es la prisa? Con dos Papás Pitufo todos seremos atendidos. ¡Eso es una buena idea! Me parece buena idea. De hecho, creo que necesito algo de ayuda. También yo y con dos de nosotros será la mitad de trabajo. Y doble el tiempo libre para mí. Y para mí también. Ha sido lo mejor que ha ocurrido en la aldea desde el duplicado de donas. Yo no estoy seguro. No te preocupes, abuelo. Esto va a ser realmente divertido. Estas plumas nos ayudarán a distinguirlos. ¡Ay, solo piensa! Ahora tendremos dos Papás Pitufo para amar. Es como tener un invitado especial en casa. ¡Sí, es cierto! Espero que dé resultado. Digan qué harán con el resto de esta fórmula. Será mejor que la tires en el gran cañón de piedra. ¡Sí, no queremos más accidentes! Pero queremos dos filósofos por aquí. Creo que deberíamos dormir. Está bien, usa mi cama. Te olvidas de que también es mi cama, pero puedes quedarte en ella. ¡No, no, no! Estaré bien aquí. Y esto estará muy bien para mí. Bien, acomódate, pero creo que desearás la cama. Estoy seguro de que tú serás el primero. Bueno, ya veremos, ¿verdad? Así creo. En verdad es un terco. Ciertamente es un necio. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Mira, Israel! ¡Mira! ¡La extraña piedra azul! Con esta roca puedo hacer la aguja para mi Pitufibrújula. ¡Pitufo! ¡Rápido! ¡No quiero que vea lo que hago, Israel! ¡La, la, 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 la! ¡Ai! ¡Ya está hecho! ¡La, la, 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 la! ¿Por qué ese suspirito? ¿Talún problema? ¡Ay! ¿Qué eres? ¿Qué? ¡Ah, qué bello día! Aquí hay unos pitufipasteles. ¡Ay, ay, ay! ¡Oigan, recuerden, dejen también para los dos papás pitufo! Aquí vienen los interfectos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, parecen muy cansados! Sí, bueno, anoche no dormimos suficiente. Vengan, estos dos lugares son para que estén juntos. Prefiero sentarme por aquí y yo por acá. ¿Ya vio alguno de ustedes mis marcas azules? Jeje, haré eso después del desayuno, genio. Pero eso exactamente estaba pensando hacer. Tal vez deberías descansar. Te ves un poco cansado. Seguro que dormí mejor que tú. Tal vez seas tú el que debería descansar. Dejemos que genio decida. Está bien. Bueno, genio, ¿cuál de los dos será? Bueno, yo no lo sé. La pregunta importante es, ¿quién de los dos será el afortunado al que le ayude hoy? ¡Él! Ardillas traviesas, no están de acuerdo en nada. Sí, esto es raro. Odio lo raro. Pero no lo ves, es muy claro. Genio debe construir la barda del norte antes de la del sur. Y yo digo que debe construir la del sur primero que la del norte. No, 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 la del norte. Te equivocas, la del sur. Pero, papá Pitufo, papá Pitufo, los dos están bien. Cualquier barda está bien. Tú no te metas en esto, por favor. La del norte. La del sur. Si seguimos así, nadie se construirá jamás. Ay, esto no puede seguir así. Esta es mi casa, impostor. Es mía, ridículo. ¡Fuera de aquí! Ya veremos si es así. ¡Ya lo veremos! ¿Otra vez tú? Un gargamel es suficiente, pero dos. ¿Para qué la olla? Si siguen peleando así, no quedará ni un gargamel vivo. ¿Qué es lo que haremos? No lo sé, no acostumbro compartir. Por culpa de los Pitufos, como siempre. Oigan, ¿qué tal un concurso? El ganador se queda y el perdedor se va. Ya sé qué concurso. También yo, quien atrape más Pitufos, será el ganador. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. ¿Un concurso atrapa Pitufos? Ay, esto durará toda la vida. Ay, abuelito, no entiendo aún por qué los dos papás Pitufos discuten tanto. Sí, yo pensé que serían buenos amigos. Dice el dicho que cuando dos Pitufos usan el mismo zapato, alguien sale con ampollas. Abuelo, abuelo, ven rápido. Los papás Pitufos están peleando con mis pinturas. Yo las veré primero. No, es mi trabajo. Déjalas, déjalas tú. Santos Pitufos, mis pinturas se arruinaron. Lo siento, pintor. Santos cielos, ¿por qué peleamos así? Quisiera saberlo. Lo que sé es que dos papás son demasiado. Será mejor que trabajen con la fórmula para que vuelvan a ser uno. Sí, el abuelo tiene razón. Tan pronto estemos juntos, será mejor. Vamos a empezar, ahora. ¡Sí! ¡Bravo! Gemelos igualitos. Espero que salga esa fórmula rápido. Ay, mi pobre y lastimada nariz. ¿Ah, sí? Mira lo que hiciste, tonto. ¿A quién llamas, tonto impostor? ¡Dímelo! ¡Silencio! Tan pronto divide este lugar, cada uno tendrá el suyo. Pensando cuál será mi lugar, yo lo decido. No decidirás nada, charlatán. ¿Cómo que no? Si siguen así, nos quedaremos sin ventas. Ahora agregaremos raíz de dragón. No, alas de vampiro. Vampiro, ¿estás bromeando? Sí, ¿y cómo lo hacen? Odio cómo lo hacen. Ay, no están de acuerdo en nada. ¿Qué estás haciendo? Agregando bicarbonato. Pero ya lo hice. Bueno, ¿no me lo dijiste? ¿Están bien? No, esto no funciona, pequeños pitufos. Para nada. Me temo que solo hay una solución. Sí, uno de los otros tendrá que irse. Ay, ¿puedo? No se cuelta acuerdo en algo. Entonces, pequeños pitufos, hemos decidido sacar pajas. El papá pitufo que saque la paja corta dejará la aldea. Estamos, estamos listos cuando digas, abuelo. Eh, sí, pero creo que es un poco drástico. Odio lo drástico. ¿Empezamos? Ay, no. Bueno, creo que me voy. Si tan solo hubiera otra forma. No, no, sabemos que esto es lo mejor. Trabajando por separado, uno de los dos encontrará la fórmula para volver a estar juntos. Papá pitufo, ¿a dónde piensas ir? Buscaré un lugar en el norte para vivir. Regresaré después por más cosas. Llévate todo lo que necesites. Es tan tuyo como mío. Gracias, eres muy amable. Deseenme suerte. ¡Adiós, papá pitufo! Él es tan papá pitufo como el otro papá pitufo. Estará tan solito. ¡Ay, no! ¿Qué vamos a hacer? Bueno, no es tan linda como mi casa de hongo, pero tendrá que ser así por ahora. Ay, en verdad hay mucho silencio sin mis pequeños pitufos. Bien, bien. Tal vez así sea capaz de sacar la fórmula sin tantas distracciones. ¡Papá pitufo! ¡Mira esto! ¡Ay! Lo siento, papá pitufo. No estoy acostumbrado a ser genio. ¿Qué está sucediendo? ¡Ah! Traje madera para construir una aldea nueva. ¿Una aldea nueva? Así es, papá pitufo. Sacamos pajas también y ahora la mitad de los pitufos vienen a vivir aquí. Santos cielos, no sé qué decir. Solo espera a ver mis planes para la nueva aldea. ¡Ay, mira, papá pitufo, aquí tu casa y aquí la mía! ¡Increíbles vecinos! Sí, sí, increíbles, sí. ¡Ay, papá pitufo, no hay cosa más grande que mi propia idea teniendo vida y forma! Bueno, al menos se construyó rápido. ¡Ah, si genio viviera en esta aldea, las casas se harían más pitufilindas! ¡Alégrense pitufos, no está tan mal! ¡Ay, es que extraño al abuelo y a los pitufines de la otra aldea! ¡Ay, ya sé que te alegrará tú! ¿Qué tal si preparo mi triple decorado de pitufresas? ¡Pitufísimo! ¡Tan pronto Fortachón traiga leños tú! Claro, goloso, Fortachón vive en la otra aldea. ¡Ah, no! ¡No puedo cocinar y cortar leños! ¡Tal vez tú deberías, pintor! ¡Oh, la, la! ¿Esperas que las manos de un artista lleguen a empullarse? ¡Ni pa' posible! Con la mitad de nosotros, creo que todos tendremos que hacer de todo, pintor. ¡Ajá! ¡Sí, grande! ¡Oh, qué barbaridad! ¿Por dónde estará el mercado? ¡Ajá, du! ¡Escurúpulos! ¿Cuándo estará lista la comida? ¡Sí, tengo hambre! ¡Yo soy primero! ¡Silencio! ¡Ay, estoy cansado de este doble trabajo! ¡Oye, qué estás haciendo! ¡Shh! ¡Silencio! ¡Que no oiga ese tramposo! ¡Estoy haciendo mi pitufibrújula! ¡Cuando la termine, ese impostor estará acabado y también los pitufos! ¡Ih, jih, 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 jih! ¡Cuándo termine este Invento, Azrael! ¡El concurso atrapapitufos será mío! Mmm, parece una pitufibrújula. ¡Shh! ¿Cómo lo supiste? ¡Ay, así soy yo! ¡Oye, poeta! ¿Quieres jugar a la pitufipelota? ¡Nos faltan dos pitufos para jugar! ¡No hay tiempo, travieso! ¡Sin pitufín aquí! ¡Tengo que cuidar las plantas! ¡Ay, se están muriendo! Un poco de vitamina, así se repondrán. Chicos, no es seguro ser planta en esta aldea. Vaya, pero un gruñón, pero son nuevos y un desastre con el trabajo, desastre. Odio, trabajo, desastre, desastre. Oye, tontín, del pantalón que me hiciste, ¿para qué es esto? Vengan todos a comer. ¡Ey! ¡Perezoso! Esto está muy mal, está quemado. ¡Ay, creo que me quedé dormido! ¡Ay, siempre te quedas dormido! ¡Toma! Santos Pitufo, será mejor que encuentres esa fórmula. La aldea es un desastre. ¡Te lo advierto! ¡Otra comida mala y voy a enojarme! Estoy cerca, eso lo sé. Si tan solo resolviera esto. Has tardado mucho. Deberías preguntarle al otro, papá Pitufo. Realmente no quiero trabajar con él, pero lo necesito. Estoy seguro de que él tampoco quiere, pero tal vez nos podamos ver a medio camino. Pitufo y grandioso es la mejor idea de la semana. Fortachón, lleva esta nota al otro papá Pitufo. Nos veremos en el gran olmo a medio camino. ¡Enseguida, papá Pitufo! ¡Dile que llevaré todas mis notas! ¿Puedo ir yo? Sí, claro, abuelo. Será muy beneficioso este nuevo Pitufi encuentro. Pitufina, ven, por favor. Necesitamos dos Pitufos más para jugar Pitufi pelota. No puedo. Es mi turno de cortar leña. Váyanse para allá. Nunca he hecho esto antes. ¡Ay! ¡Saca el flue! ¡Ay, perdón, Pitufo! ¡Ay, Pitufina! Estás completa, tú. Estoy bien goloso. Solo espero que ahora no te hurja esta leña. No, no puedo cocinar hasta que Filósofo arregle la estufa. ¡Ah! ¡Ay! ¡Alguien quiere Pitufresas ahumadas! ¡Ay, no! Esto no puede continuar así. ¡No puede! Hago lo que puedo, Pitufina, pero este problema me tiene atorado. Si tan solo resolviera esto, tendría lista la fórmula. ¡Ay, papá Pitufo! ¡Te estás tardando demasiado! ¿Qué vamos a hacer? Claro, claro, pequeña Pitufina. Tal vez sea tiempo de llamar al otro papá Pitufo para que me ayude. ¡Ay, de veras! Sabes que no podemos trabajar juntos, pero tal vez nos podemos ver a medio camino. Toma, lleva esta nota al otro papá Pitufo. Le escribí que nos veremos en el Gran Olmo. ¡Ay, qué emocionante! Dile que lo esperaré con mis notas. ¡Fuera de mi camino, Pong, Pong! ¡Muévete tú! ¡Fuera! ¡Déjate pasar! Aunque tuvimos la misma idea, ¡yo seré quien ganará! ¡Eso ni lo pienses! Ya verás, estaré contando muchos Pitufos. Aunque sí, los únicos Pitufos que verás serán los que yo atraparé. Vaya, esto se pone interesante. Funcionó, mi brújula funcionó. Ahora los seguiré hasta la aldea y los atraparé a todos. ¡Lo sabía, lo sabía! Sabía que la Pitufi brújula me llevaría a la victoria. ¡Ay, por fin! ¡Su aldea! Parece que han tenido muy malos tiempos. Y esta vez se pondrán peor ahora que estoy aquí. ¡Eh, filósofo! ¡Ay, porfachón! ¿Qué haces por aquí? Tengo un mensaje para papá Pitufo. ¡Yo también! ¡Saludos de Gargamel! ¡Ay, poeta! ¡Titufina, me alegro de verte! ¡Ay, pobres flores! Lo sé, todo esto ha sido un desastre. ¿Están todos? ¡Eso es! ¡Corran sus espíritus azules! ¡No lo creo! ¡Hemos resuelto todos los problemas! ¡Fue tan fácil! ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Qué? ¿Pensar qué? Que el resultado de la fórmula sería tan fácil como tener agua fresca. Agua fresca, tantos problemas y solo agua. Solo espero que aquel impostor vea a todos mis Pitufos. Mis Pitufos, se ve terrible. ¡Sí! ¡Los atrapé! ¡A ese ridículo lo he derrotado! ¡Dos Gargamel! Ven, abuelo, debemos salvarlos. ¿Qué dices? ¡Empate no puede ser! ¡Cuenta otra vez! Pero ya los he contado diez veces. Les digo que empataron. Cada uno atrapó igual cincuenta Pitufos. ¿Ahora qué hacemos? Perdón por interrumpir, pero necesitan un desempate. ¡Papá Pitufo! ¡Yo lo vi primero! ¡Ay, ¿a dónde fue? ¡Gárgamel! ¿Me buscabas? ¡Ay, qué... ¡Eh, Gárgamel por aquí! ¡Ay, ahí está! ¡No me estordes! Tendrás que ser más rápido. ¡Lo atraparé! ¡Lo atraparé! ¡Fíjate bien! ¡Ya! ¡Cárgamel por aquí! ¡Fíjate bien! ¡Cuidado! ¡Ya! ¡Cárgamel por allá! ¡A eso es a lo que llamo un Pitufo veloz! ¡Ay! ¡A ver, Pitufo! ¡Salgan antes de que regrese el a Israel y ese niño tonto! ¡Ay, para esta veloz! ¡Ay, ya te tengo! ¡Ya te tengo! ¡Ya te tengo! ¡No te atrapé! ¡Es mío! ¡Cárgamel, te espero! ¡Porque regresa aquí! ¡Soy uno solo! ¡Todos los Pitufos míos! ¡Para mí solo! ¡Solo! Este río debe tener agua fresca. Espero que el abuelo libere a todos los Pitufos. ¡No te preocupes! ¡Hasta conseguimos las brújulas! Seguro, sin embargo, tendrás un merecido. Y nosotros aprendimos a trabajar juntos. Ahora es tiempo de ser uno, ¿no lo crees? ¡Claro que sí! ¡Estoy listo! ¡Cuando quieras, allá vamos! ¡Ay, Tarín! ¡Delfines, Tarín! ¡Es otra vez solo un Papá Pitufo! ¡Ay, ahora todos viviremos en la misma aldea! ¡Ay, cómo odio a los Pitufos! ¡Argamel se dio cuenta de que ya no estamos! ¡Algo me dice que es hora de regresar a casa! ¡Vamos, pequeños Pitufitos! ¡Los atraparé! ¡Los atraparé! ¡Aunque sea lo único que haga! ¡Hola, Pitufina! ¡Hermosa mañana, ¿verdad? ¡Hola, Papá Pitufo! ¡Sí, tan hermosa como una pintura! ¡La, la, 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 la! ¡Bah, esto no sirve! ¡Mi pintura no tiene valor sin vida! ¡Rien, du rien! ¡Ah! ¡Hola, pintor! ¿Susage algo malo? ¡Todo anda mal! ¡No puedo capturar la vida! ¡Pero, pintor, sí es muy hermosa! ¡No es bastante bueno! ¡No capturar la vida que tiene la flor! ¡Mmm, hermosa! ¡Tu pintura es muy hermosa, pintor! ¡Por supuesto que podrías haber elegido un tema más adecuado! ¡Moa, por ejemplo! ¡Filosofo! ¡No es hermosa la pintura de pintor! ¡Sí, sí! ¡Es una interesante impresión semejante al neorealismo del post-Pitufiano! ¡De Vegas! ¡Se supone que solo era una Pitufo-Fluer! ¡Bueno, sí, pero ya conoces el dicho! ¡Una pintura vale mil palabras! ¡Mi pintura no ha capturado la vida de la flor! ¡Pues si no te gusta, pintor, obséquiamela! ¡Ya tengo el marco y sé exactamente el lugar donde ponerla! ¡No, solo tratas de hacer que me sienta mejor, pero soy un fracaso como pintor! ¡Oh! ¡No quiero saber nada del arte ni de mi vida! ¡Me voy a suicidar! ¡Oh, no! ¡No quiero saber nada de nada! ¡Me voy de esta aldea para siempre! ¡Llamé! ¡Ay, pobre pintor! ¡Pues qué le dijiste, Pitufina! ¡Los artistas siempre nos sentimos heridos fácilmente! ¿Comprendes? ¡Por eso yo siempre hablo dos veces antes de pensar algo! ¡No, quiero decir... ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Pintor se ha ido! ¡Y dice que no volverá! ¡Llamé! ¡Oh, esas cosas! ¡No te preocupes, Pitufina! ¡Ya ha sucedido otras veces! ¡Volverá! ¿Por qué? ¿Por qué no puedo pintar algo que capturé la vida solo una vez? ¿Qué es pedir demasiado? ¿Qué será aquello? ¡Oh, sólo hay una forma de averiguarlo! ¡Qué extraño! ¡Jamás había visto este lugar! ¡Oh! ¡Un estudio! ¡Oh, qué le había aprazado al artista! ¡Él sí sabía captar la vida! ¡Tal vez ese sea él! ¡Qué pena que no lo terminó! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Ah, la, 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 la! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Solo soy bueno para eso, para arreglar pinturas bobas! ¡Pero jamás podré ponerle vida a mis pinturas! ¡Haz lo que te diga y tus pinturas captarán la vida! ¿Quién dijo eso? ¡El grande maestro! ¡Pero puedes llamarme maestro a secas! ¿Cómo? Hace mucho tiempo un malvado hechicero me encantó y desde entonces yo he sido prisionero. ¿Por qué? Solo porque tenía el mal gusto de que mis grandes creaciones no le gustaban. ¿Un gran pintor como usted? El artista más famoso que ha existido. ¿Cómo lo serás tú si haces lo que yo te digo? ¿Y mis pinturas deberás captarán la vida? Más de lo que imaginas. Atrás de esa enorme piedra que está a tu derecha encontrarás un frasco de líquido. ¿Y qué debo hacer con esto? Antes de contarte el secreto tienes que concederme un favor. ¿Un favor? Sí, verás, ese líquido contiene espíritus vitales que le darán a una vieja pintura vida nueva, por decirlo así. Quiero que le pongas a mi retrato una capa de líquido. Se conservará mi retrato durante siglos, ¿de acuerdo? Me parece bien, me parece perfecto. Solo tengo que encontrar una brocha. Presto, mi querido amiguito azul. Aquí está una. ¿Qué le parece? Excelente, excelente. Ahora solo tienes que poner unas gotas de los espíritus vitales a tus pinturas y todas tus pinturas captarán la vida. ¿Y si tú? Es lo único que tienes que saber. Gracias, maestro. Tengo que regresar a la aldea para probar mis nuevas pinturas. Au rey, maestro. Espero que el encanto se desvanezca un día de estos. Será más pronto de lo que imaginas, mi querido protegido. En cuanto pientes a alguien que pueda reemplazarme. ¡Captar la vida! ¡Ya lo creo! Ay, ¿dónde está la pintora ahora? Hola, pintor. Hola. Hola, el artista más famoso que ha existido. ¿Qué? ¿Voy a pintar primero? A ver. ¡Por supuesto! Oiga, pintor. Bienvenido a casa. Aló, papá Pitufo. Au revoir, papá Pitufo. Por supuesto, la belleza está en los ojos de quien la concibe. ¡Pintor ha regresado! ¡Por favor! ¡Necesito espacio para pintor! ¡Ay, está pintando tan deprisa! ¡Voila! ¡Ay, es hermoso, ¿verdad, filósofo? Sí, sí, ciertamente lo es. Y al no tener otra palabra, mejor es hermoso. ¡Papá Pitufo! ¡Vengan a ver lo que pintó Pintor! ¡Más serie Pitufo ha logrado el sueño de todo artista! ¿Por qué están tan emocionados? ¡Una pintura que realmente ha captado la vida! ¡Es perfecto! ¡Ay, se ve tan real! ¡Odio el arte, generalmente! ¡Mi pequeño aprendiz ya está trabajando! ¡Sí, lo siento! En cuanto pinta el retrato de alguien, estaré libre. Después el mundo verá lo que puede hacer un verdadero artista. ¿Qué vas a pintar ahora, pintor? ¿Por qué no pintan mi pastel? ¡Sale precioso, tonto! No, mis fresas premiadas saldrán mejor, ¿eh? ¿Podrás pintar un retrato de mi cama? ¡Es la más hermosa vista del mundo! ¡Pues, eh! Mmm, no creo que esté aquí mucho tiempo. ¡Listo! ¡Terminado! ¡Ah, qué lindo! ¡Ay, se ve tan rico que hasta me lo podría comer! ¡Gracias, pintor! ¡Muy amable! ¡No tienen que agradecer! ¿Y mi retrato, pintor? ¿Qué perfil crees que sea el mejor? Oye, pintor, ¿y me puedes hacer uno a mí? ¡Se me hace agua en la boca con solo verlo! Aunque sea muy pequeño, pintor, para que pueda llevarla a donde quiera que vaya. ¿Te gusta? Muchas gracias, pintor. Lo guardaré para siempre. Realmente creo que estás desperdiciando tu talento, pintor. No te preocupes, venidoso pintarjetur que tapa su debido tiempo. ¡Ay, qué emocionante! Creo que un poco de sueño me reanimará un poco. ¡Ay, creo que esta cava necesita resortes! Este es mi más grande orgullo. La mejor cosecha que he tenido, ¿eh? ¿Aquí lo tiene el de ángel? ¡Qué madre mía de mi corazón! A esto le llamo ser genio de la pintura. ¿Cómo lo hiciste, eh? ¡Oh, el maestro me dio el secreto! ¡Píntame ángelitos negros! El maestro que me obsequió el secreto lo conocí en el bosque. Es una larga historia de contar, pero me obsequió... ¡Inspiración! Se le dice inspiración. Si supieras un poco más sobre el arte, granjero. Es una hermosa pintura. Gracias, bochito. No hay de qué, granjero. ¿Te dirías que todos los grandes artistas pintan por inspiración, verdad, pintor? ¿Y ahora qué más quieres pintar, pintor? Algo más desafiante. Un gran artista necesita un gran tema. ¿Un gran tema? Sin duda te refieres a mí. Volveré para posar para que me pintes en cuanto me arregle un poco, pintor. Quiero verme de lo mejor. Algo digno de una obra maestra. Hola, pintor. ¿Sigues pintando sin cesar? Sí, papá pinturó mejor que nunca. Pues continúa así la práctica hacia el maestro. ¡Eso es! Mi siguiente pintura será un retrato de... Pero no. Tiene que ser una sorpresa. Lo ven. Tal como les decía, el secreto está en la inspiración. ¡Oh, papá pitufo se sentirá muy complacido cuando vea esto! ¡Por fin! ¡200 años he esperado esto! ¡Aprendiste deprisa, mi pequeño! ¡Ay, tan hermosa! ¡Eso me recuerda que necesito una flor para mi cabello! ¡Papá pitufo! Quisiera saber si mi pastel sabe tan delicioso como se ve. Más vale que tome un pequeño pedacito para asegurarme. ¡Ay, papá pitufo! ¿Y qué pasa? ¡Ay, seguramente tuve una pesadilla! ¡Papá pitufo! Beban agua mis pequeñas y ahora las más preciadas. ¡En mar! ¡Se han ido mis fresas premiadas! ¡Papá pitufo! No, 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 no está muy bien. No capta la semejanza de papá pitufo todavía. Si estuviera aquí posando para mí, no. ¡Oh, pero eso estupearía la sorpresa! ¡Ah, sí, sí! ¡Así está mucho mejor! ¡Papá pitufo! ¡Mi arbusto de fresas premiadas ha desaparecido! ¡Mi cama también, papá pitufo! ¡Mi pastel pintor lo pintó y lo desapareció, pues! ¡También, mi flor! ¿Esto es el que pintor? ¡Cálmense, pitufitos! ¿Pintor hizo retratos de todas esas cosas? Sí, y esto es lo único que queda de mi hermosa cama. ¡Qué extraño, muy extraño! Pintor dice que se encontró un personaje llamado Maestro. Y dice que le enseñó un secreto allá en el bosque. ¿Maestro? ¿Dijeron maestro? Es verdad, papá pitufo. Pintor me dijo que el maestro le dio inspiración. ¿Dónde está pintor ahora? Trabajando en una nueva pintura, papá pitufo. ¡Tenemos que detenerlo! Se supone que debe ser una sorpresa, así que... ¡Espérenme! Y ahora el toque final. ¡Pintor, deja de pintar! ¡Aito! Oh, si tú lo dices, papá pitufo, pero ¿por qué? ¿Qué ha pasado, eh? Ya no debes pintar más con esas pinturas. Son muy peligrosas. Pero papá pitufo, desde que comencé a usarlas, mis cuadros se han llenado de vida. Mira, este por ejemplo, se suponía que iba a ser una sorpresa, pero... Papá pitufo, ¿dónde estás, papá pitufo? Aquí estoy. ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! No te preocupes, papá pitufo, el maestro nos enseñará a cómo sacarte de ahí. ¡Eso espero! Oh, no, el maestro ya no está. Por el contrario, no soñaría en irme sin mis pinturas. Nada podrá detener al maestro ahora. Pero maestro, ¿qué le va a pasar a nuestro papá pitufo? Sí, es una pena, ¿verdad? Dentro de algunas horas temo que el retrato de su amiguito será una exhibición permanente. ¡Aribederche, amigos! Tenemos que detenerlo, papá pitufo. ¿Qué hacemos? Solo hay una cosa que se puede hacer. ¡Oh, maestro! ¿Y ahora qué quieres? Sería un gran honor si nos enseñaras lo que es un verdadero pintor, maestro. Está bien, ya que insistes. Dime por dónde. Pensé que nunca me lo pedirían. Recuerden, pitufitos, tienen que logiar mucho al maestro. Fortachón, quiero que me lleves a mi laboratorio rápidamente. ¿Quiere ver mi estudio, maestro? Lo que usted quiera, solo tiene que pedirlo. ¿Quiere quedarse a cenar, maestro? Estoy preparando un gran festín en su honor. Tal vez encuentre algo que valga la pena pintar aquí, después de todo. Tenemos que tratar de reconstruir lo que el maestro puso en sus pinturas. Genio, quiero que hagas lo que te diga. Pero, papá pitufo, ¿y yo qué se supone que hago? Tu trabajo es igualmente importante, filósofo. Tienes que mantener ocupado al maestro mientras pintor hace su retrato. Lo que tú digas, lo que sea, por recuperarte. Y ahora verán a un verdadero maestro trabajando. Estoy tan deseoso de aprender, maestro. Esto está muy interesante, maestro. Y eso que todavía no lo comienzo. Sí, pero explíqueme, ¿qué pasa si mezcla rojo con el amarillo y después lo revuelve con verde y con morado? ¿Conseguiría el mismo color si revuelve el verde con rojo y el amarillo con morado? ¿Dijiste rojo y azul con verde y porado? Quiero decir, ¿morado? No, 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 no. Dije amarillo y rojo. ¿Y...? Muy bien, pintor. Y ahora la prueba. Aquí está la pintura, papá pitufo. Tú, ya, está guay. Pusiste demasiada solución y dropitufisca. Inténtalo de nuevo, genio. Será mejor que vaya a traer la pintura de perezoso para la siguiente prueba. ¡Presto! Eso, mi pequeño aprendiz, es una obra de arte. Fíjate en la forma en que... ¿Dónde está? ¿Dónde está mi aprendiz? Bueno, lo importante es que todos estamos aprendiendo mucho de sus demostraciones. ¿Verdad, compañeros pitufos? ¡Sí! ¿Acaso me quieren engañar? ¿Les gustaría que pintara toda su aldea? ¡No, no! Entonces, díganme, ¿dónde está mi aprendiz? Está allá. ¿Qué? Cálmate, cálmate, cuore mío. ¿Quién es esa bella preciosidad? ¿Yo? ¡Es una diosa! ¡Ay, cielo! ¡Vuelve acá! ¡Torna, torna! ¡Aspeta! Pero, por supuesto, serás mi inspiración eterna. Nos iremos presto de aquí. Iremos a un lugar donde deberos aprecien la belleza. ¡No, gracias! ¡Soy muy feliz aquí! ¡Aspeta! Esto te hará cambiar de opinión. Mi pintura te encantará. Nadie, nadie puede resistir al arte del grande maestro. ¿Y quieres llevarme lejos de aquí, papá pitufo? Eso lo cambia todo. No podemos perder tiempo buscando la fórmula. Quítenle las pinturas mágicas al maestro. De algún modo, cámbienle las pinturas. ¡Papá pitufo, ¿aún estás ahí? ¡Buena suerte! Pero, ¿cómo le vamos a quitar las pinturas mágicas al maestro? ¡Pitufina! ¿En dónde estás, mi pequeño ángel? ¿En dónde? Ya sé cómo. ¡Mis flores! Tengo algo que mostrarte. ¡Oh, pero! ¡Pero si ahí estás! ¡Mira, mira! ¡Mira lo que me has inspirado! Muy hermoso, pero estoy segura de que pintor puede hacer uno mejor. ¡Oh, ese lo vato! ¡Ah, pero guarda! ¡Qué delicadas son las flores! Sigo pensando que las pinturas de pintor son mejores. Da resultado directo en mis pintugas. ¡Yo soy mil veces mejor que ese azulito apestosito! Solo hay una forma de probarlo. Sucede que hoy es el Festival Anual del Arte Pitufo. ¡Un concurso! ¿Y cuál es el premio? A quien haga la mejor pintura, le prometo que seré su inspiración eterna. ¿Pero quién será el que juzgue al ganador? ¡No! Está bien, comencemos. Y si pierdo, la pintaré y quedará en mi posesión. ¿Cuál es el tema de nuestra pintura? ¡Ahí está! ¿Esa mariposa? ¡Es demasiado fácil! ¡Espera! ¡Vuelve acá! ¡Diablos, diablos! ¡Alto! ¡Torpe insecto! ¡Malvado! Espero que te coma un sapo cuando termine este concurso. ¡Ah, por favor! ¡No, no! ¡Ya no lo dije en serio! ¡No! ¡Listo! ¡Al fin! Tengo que descansar un poco. ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Las pinturas del maestro es mi oportunidad! ¡Mis pinturas! ¡Olvida mis pinturas! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Oye! ¡Sí! ¡Toma las pinturas del maestro! ¡Qué bien! ¡Aquí tienes pintura! ¡Sí! Parece que tenemos ganador por unanimidad. ¡Maestro! Y ahora de preciosa y linda visione. Pero espere, ¿cómo se va si no le hemos dado su presea? ¡Presea! Sí, así es. Pase por aquí, maestro. Pero, bueno. Y nunca antes se había visto en Pitufilandia tan exquisita, pero tan exquisita, obra de arte. ¡Bravo, bravo! Sin mencionar, por supuesto, las técnicas únicas de expresionismo. Ay, espero que Filósofo alargue mucho su discurso. No te preocupes, conociendo a Filósofo, tengo mucho tiempo para pintar el retrato. Algo anda mal, muy mal. No puedo captar el parecido del maestro, el que... ¿Seguro que son las pinturas? Sí, pintor, se le hacía a Filósofo y... ¡Ay, no! ¡Filósofo! ¡Oh! ¡Tiene que haber una solución, pintor! Si Papá Pitufo pudiera decirme lo que debo hacer. Y, como dice Papá Pitufo, haz siempre lo mejor. ¿Por qué la práctica hace al maestro? Tal vez esto deje su trabajo, je Papá Pitufino. Acabo de recordar un incidente que me sucedió cuando iba camino a otorgar unos premios. Quisiera que ese fanfarrón terminara de una vez por todas. Oh, más vale que este sea el mejor retrato que he pintado en mi vida. ¡Tú lo lograrás! A mí me pareció muy bien en ese momento, pero después... ¡Termina de una vez! ¡No tenemos todo el día! Sí, y por lo tanto, sin más por el momento, para entregarle la presea bromista. ¡Felicidades! ¡Le tengo una sorpresita! ¡Yo no quiero una estúpida presea! ¡Quiero a mi Pitufina! ¡Y ahí está! ¡Ah, pero qué es esto! ¡Ajá! ¿Con qué quieran engañarme? ¡Me quedaré con esas! ¡Estas son las tuyas! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Pinta lo que quieras! ¡Ja, ja, ja! ¡Y tú! ¡Tú! ¡Ven, reina de mis sueños! ¡Tenemos que irnos! ¡Bien hecho, pintor! ¡Bien hecho! ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Qué pasó! ¡Pintor acaba de hacer su obra maestra! ¡Oh, todo ha vuelto a la normalidad, ¿verdad? Sí, pintor, no se puede igualar lo verdadero. Gracias a Dios. Pintor, ya estoy listo para posar para mi retrato. ¡No, lo siento, vanidoso! Tendrás que esperar tu turno. Tenemos que cumplir con una promesa. ¡Voilá! ¡Se finí! ¡Ya te puedes mover, Pitufina! Espero que esté feliz con su inspiración eterna. ¡Creo que no está! ¡Oh, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias tanto! Papá Pitufo, ¿cómo vamos a celebrar el día del Pitufo mañana? Bueno, ya que es el día más Pitufo del año, debemos hacer algo Pitufi fantástico. Creo que debemos tener un desfile. ¡Odio los desfiles! ¡Ah, vamos a encender Pitufi cohetes! ¡Odio los cohetes! ¿Por qué no hacemos un baile con orquesta y esas cosas? ¡Odio esas cosas! ¡Sin cohetes, sin desfiles, sin baile! ¿Qué es lo que quieres para el día del Pitufo? ¡Odio el día del Pitufo! Hay una cosa acerca de Gruñón. Quizá es un poco colérico a veces, pero en realidad tiene el corazón de piedra. ¡Ya sé! ¡Pitufaremos un pastel! ¿Y yo por qué no pensé en eso? ¡Aquí está la harina! ¡Y la leche! Cuidado, aquí está la miel. ¡Aquí está la harina! ¡Y yo! ¡Torpe, trae la miel! ¡Ay no, no! Ya no tenemos huevos. ¡Mira, Azrael! ¡Soy un genio de la invención! ¡Un huevo mágico! ¡Lo pondré aquí para que se enfríe y después cuando toque una vez a mi huevo mágico! ¡Cualquier cosa que diga o cualquier cosa que pida se hará realidad! ¡Imagina lo que puedo hacer con esos debiluchos Pitufinos, Azrael! ¡Cárgame! ¡Gigantón tiene hambre! ¡Galaxias retorcidas! ¡Rápido, Azrael, al closet! ¡Gigantón quiere comer! ¡A Gigantón le gustan los bocadillos! ¡A Gigantón le gustan los huevos! ¡Está caliente! ¡Comerlo después! ¡Oh, no! ¡Se llevó mi huevo mágico! ¡A Azrael tenemos que recuperarlo! ¡Gigantón! ¡Dormir siesta! ¡Después comer huevo! ¡Lo escucho, Azrael, rápido! ¡Este patigrante es demasiado tonto para... ¡Ah! 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 ¡¿Por qué quitarme mi huevo?! ¡¿Por qué?! ¡Por qué?! ¡Ah! 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 ¡A silio Azrael! ¡Ah! ¡Ayúdame a Azrael! ¡Ah! ¡Ah! ¡El huevo! ¡Ah! ¡El huevo se está escapando! ¡Sí! ¡Ay, cielo, cielo! ¡No encuentro huevos por ninguna parte! Pero papá Pitufo dice que no podemos hacer un Pitufi pastel sin huevos. Tiene que haber huevos por aquí. Y papá Pitufo dice que... ¡Ah! ¿Qué es eso? Seguramente debe ser un... ¡un huevo! ¡Vaya! ¡Qué huevo! Podemos hacer el pastel más Pitufi fabuloso con este huevo. Odio los huevos. ¿Dónde está mi huevo? ¡Gigantón quiere su huevo! ¡No! ¡Es Gigantón! ¡Ay, es tan, tan, tan gigantoso y tan tenebroso! ¡Rápido, por aquí! ¡Gigantón, querer su huevo! ¡Querer su huevo! ¡Ay, pobre de mí! ¡Gigantón viene para acá! ¡Ay, Gigantón tiene hambre! ¡Querer su huevo! ¡Ya se fue! ¡Vamos a... ¡Azrael! ¡Gárgamel! ¡Gárgamel! ¡Ese huevo debe estar por aquí en alguna parte, Azrael! ¡Dónde está el huevo de gigantón! ¡Quiero mi huevo! ¡Vámonos de aquí, Azrael! ¿Ya se fueron? ¡Sí! ¡Vamos a llevarnos el huevo a la aldea! ¡Ay, temo que ese horripilante Gárgamel y el Grandulón van a volver! ¡Ay, toco pitufo y madera! ¡Quisiera que estuviéramos ahora a la aldea! ¡Ay, qué! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¿De dónde llegaron ustedes? ¡¿Cómo llegaron aquí?! ¡Sí! ¡¿Cómo llegamos aquí?! ¡¿Cómo llegamos aquí?! ¡Ya están! ¡Ay! ¡Chispas! ¿Dónde encontraron ese huevo? ¡No lo sé! ¡Venía rodando por la colina! ¡Y ya está! ¡Vamos a la colina! ¡Vamos a la colina! ¡Vamos a la colina! ¡Tenemos que hacer un pastel! ¡Traigan una cuchara! ¡Aquí tienes, papá pitufo! ¡Es un huevo muy duro! ¿Qué clase de huevo será? ¡Déjame romperlo, papá pitufo! ¡O rompo el huevo o soy una pitufa y salchicha! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Soy salchicha! ¡Soy salchicha! ¡Soy salchicha! ¡Mmm! ¡Dijo una cosa, golpeó el huevo y... ¡Eso fué! ¡Este huevo es mágico! ¡Es un huevo mágico! ¡Yo, yo quiero ser rico! ¡Yo quiero ser rico! ¡Quiero ser rosa y con flores azules! ¡Yo quiero un gran barril de salsa para harina! ¡Ay! ¡Quiero ser el mejor trompetista del mundo! ¡Quiero ser igual a Papá Pitufo! ¡Yo también quiero ser Papá Pitufo! ¡Yo quiero ser Papá Pitufo! ¡Soy más listo que todos! ¡Pitufi, caracoles! ¡Tengo que ponerle fin a todo esto! ¡No se vale! ¡Yo pedí ser Papá Pitufo antes que ustedes! ¡No, ya no soy! ¡Yo soy el más listo! ¡Yo debo ser Papá Pitufo! ¿Pero qué es esto? Si ustedes son, entonces yo soy un simio. Me toca a mí, perezoso. No es verdad. Eres un Pitufo con cara de brujo. ¡Ay, no! ¡Mi hermosa cara! ¡La arruinaste! ¡La arruinaste! ¡Eres un Pitufo con orejas largas, cola de mono y pelos por todas partes! ¡Vaya problema que tenemos! ¡Ese huevo mágico está convirtiendo a mis Pitufos en monstruos y ninguno me quiere escuchar! ¡Tengo que deshacerme de él antes de que nos conviertan todos en monos! ¡Vamos a esconder el huevo y tomaremos turnos haciendo deseos! ¡Lo guardaremos para nosotros nada más! ¡Ya no está! ¡Pero hay otra forma de arreglar esto! ¡Hola, Papá Pitufo! ¡Y otro Papá Pitufo! ¡Y otro más Papá Pitufo! ¡Pero qué estás haciendo ahí, tontín! ¡Eres el torpe más grande de todo el mundo! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué me está pasando? ¡Huyamos! ¡Huyamos! ¡Papá Pitufo! ¡Ay, Eva! ¿Qué me está pasando, Pitufina? ¿Por qué te hiciste tan pequeñita? ¡Papá Pitufo! ¡Ay, ya todo ha ido! ¡Ya tienes que estar en alguna parada! ¡Papá Pitufo! ¡Ay! ¡Cielos! ¡Tú no eres, Papá Pitufo! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡A Papá Pitufo no le gusta que nadie entre aquí! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Largo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ay! ¡Huevo de gigantón! ¡Huevo de gigantón! ¡Gigantón estar feliz ahora! ¡Pitufo es traerme huevo! ¡Bájate ahí, mono tonto! ¡Papá Pitufo, vuelve en cualquier momento! Y un poco de silencio de Pitufo, sí. ¡Ya verás cuando Papá Pitufo lo averigüe! ¡Ay, Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo, yo pensé que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Rápido, Pitufina! ¡Tenemos que encontrar el huevo mágico antes de que Pitufo e más problemas! ¡Ana i увидеть! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese huevo debe estar por aquí en alguna parte! ¡Ay, no importa, Israel! ¡Ya lo encontré! Hola, Papá Pitufo Hola, Papá Pitufo Pito sin tía, ¿verdad, Papá Pitufo? ¿En dónde está el huevo mágico? ¡El huevo mágico! ¡Está por acá, Papá Pitufo! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Azrael, mi huevo mágico! ¡Por fin! Ahora podré acabar con esos asquerosos suspiritos de una vez por todas ¿Qué pediremos primero, Azrael? ¿Qué te parece Pitufos en un platón? ¿Y queremos dos Pitufos en platón? ¿Pero qué es esto? Pedí Pitufos, no estos horripilantes y abominables yácalas ¿Quién es abominable? ¿Quién es yácala? Huevo mágico, quiero un lindo y regordete No, 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 no Quiero al más grande y regordete, Pitufo de todos ¿Quién es yácalas? ¿Quién es yácalas de estos Pitufos? Decirme qué está pasando ¡Corre a salvarte, Azrael! Caracolitos, Papá Pitufo, no quisiera No Pitufo es una sola palabra, tontín Huevo mágico, quiero que todo sea como era antes Y ahora, después de todo lo que he visto hoy Solo queda otro deseo mágico que pedir ¿Qué es Pitufos? Otro deseo mágico Ya que todos han sido tan envidiosos y tontos y dispitufinos con sus deseos Quiero que este huevo mágico desaparezca para nunca volver a aparecer Bien, me alegro de que esto haya terminado Pastel o no pastel ha sido un Pitufiría que no olvidaremos ¡Eh, miren lo que encontré! Está muy Pitufiriendo, ¿verdad? ¡Ay, no! ¡Ay, no, no! ¡Yo no quiero volverme! ¡Yo no quiero! ¡Yo no quiero! ¡Yo no quiero! Los engañé, ¿verdad? Bien, Pitufos, quiero que recojan todas las Pitufresas maduras Solo hay una forma de estar de veras seguro, Fortachón Esta es buena, pero no perfecta Le faltan algunas semanas ¡Goloso! ¡Recoge más y no las pruebes! ¡Mira, Tontín y Gruñón lo están haciendo bien! Odio bajar, odio subir, odio bajar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me alegro! Odio a los tontos ¡Ah, si siguen así jamás saldremos de aquí! Tiene mucha razón, ¿verdad, Azrael? ¡Por fin lo logramos! ¡Este es el último arbusto! ¡Oiga, no olvidamos estos dos! ¡Perece tan maduras! ¡Ay, Gargamel! ¡Corran a salvarse! ¡Odio a Gargamel! ¡Astrael! ¡Atrápalos, asqueroso pelino! ¡Astrael! Apuesta que Azrael se va a sorprender ¡Astrael! ¡Astrael! ¡Voy a convertirte en abrigo de piel barata! ¡Sigan corriendo! ¡Todavía nos persiguen! ¡Más a prisas, Rae! ¡Más a prisas! ¡Más a prisas! ¡Más a prisas! ¡Ay, creo que ellos ya se están cansando! ¡Ellos ya se están cansando! ¡Y nosotros, qué! ¡Ya no puedo, Azrael! ¡Ya no puedo! ¡Ya no puedo! ¡Ay! Si tuviera diez años menos Podría atrapar a esos asquerosos Suspiritos azules Solo esto me faltaba Pitufos, ¿qué pasó? Es que Gargamel y Azrael Nos persiguieron, papá Pitufo Pero, escapamos ¡Ah, suerte para ellos! ¡Los hubiera Pitufi aniquilado! Por mala suerte para nosotros Perdimos las pitufresas Se lo merecen Los descuidados sufren accidentes Y a los cuidadosos Les pertenecen las pitufresas Solo quería consolarlos Pues yo tengo algo que los alegrará ¡Ay, cuántas pitufresas! Pero, papá Pitufo Esas son tus propias pitufresas Compartirlas es mucho más divertido, Pitufina Además, en realidad Yo ya no tengo mucha hambre ¡Ay, papá Pitufo! Estas pitufresas están disfrutadas Yo tengo que hacer una diligencia ¡Adiós, papá Pitufo! ¡Adiós! Mmm, papá Pitufo Es pitufo increíble ¡Ah, si hace tanto por nosotros! Yo quisiera que pudiéramos Hacer algo bueno por él ¿Qué crees que le gustaría? Yo lo sé He visto una lista De sus cosas favoritas ¿Ah, sí? ¿En dónde? ¡En uno de los libros de papá Pitufo! ¡Se los mostraré! ¡Vengan! Odio las listas Pero quiero a papá Pitufo ¡Este es! ¡No, no, no! Esperen Quizás sea este No, tampoco ¿Este? ¡Sabía que esto era perder el tiempo! Yo digo lo mismo Estoy seguro de que es este ¡Ah! Mis cosas preferidas Y está escrito por papá Pitufo ¡Bien hecho, tontín! ¡Encontraste la lista! Yo ya la iba a encontrar Pero... Veamos, canciones sencillas Poesía Retratos hermosos Flores fragantes Una ensalada fresca del bosque Con setas de cueva ¡Ay! Yo le cortaré las flores Y yo le haré una ensalada Nosotros te ayudaremos, goloso Yo seré el supervisor Porque papá Pitufo siempre dice Que una tropa sin líderes Como a un barco sin velas Y los líderes ¡Oh! ¡Eh! ¡Espérenme! Ya tenemos todos Menos la cita de cueva Y hemos pitufado en todas las cuevas Debe haber otra cueva por aquí, seguramente ¡No, no, no! Papá Pitufo siempre dice Que los tontos siempre se meten Donde los pitufos temen entrar Y que se puede engañar A algunos pitufos a veces Pero no todo el tiempo Porque muchas veces ¡Oh! ¡Auxilio! Con que no había cuevas por aquí, filósofo Pues, supongo que papá Pitufo estaba ¡Chispas! ¡Miren todas estas setas! ¡Y miren esto! ¡Qué lindo laguito! ¡Y qué lindas pitufas y flores! ¡Ey! ¡Ey! ¿Vieron eso? Bebió el agua y se volvió joven ¡Ay! ¡Pero qué magnífico obsequio para papá Pituf! ¡El regalo de la juventud! ¡Ay! ¡Tiene razón! ¡El regalo de la juventud! Con esta será suficiente ¡Ay! 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 Este es mi lago Y ustedes están dentro de él ¡Es el troll! ¡Ey! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Que te suelte! ¡Como tú quieras! ¡Eres un malvado! Solo queríamos un poco de agua ¡Nadie puede llevarse agua de mi lago sin dejarme un lindo obsequio! Tiene usted mucha razón Sí, sí, claro que sí Así que nos iremos de aquí ¡Este es un buen obsequio! ¡No! Ese es de papá Pituf ¡Ahora es mío! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Devuélvelo, malvado! ¡Llévense su agua! ¡Claro! ¡El agua! ¡Pero no se lleven demasiada! ¡Date prisa, portachón! ¡Ay! ¡No me dejes solo! ¿Qué quieres tú? Solo quiero darte una sorpresita ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! ¡Me la van a pagar, Pitufo! ¡Aaah! 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 ¡Shh! ¡Cuidado! ¡No debemos despertar a papá Pitufo! Es cierto ¡Shh! ¡Corran la voz! ¡Shh! 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 ¡Ay! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Quieren despertar a papá Pitufo? ¡Vayan a guardar eso inmediatamente! ¡Vaya! Déjame ayudarte, portachón ¡Gracias, papá Pitufo! ¡P-papá Pitufo! ¡No es tarde para que estén trabajando tanto, Pitufitos! ¡Nosotros llevaremos eso, papá Pitufo! ¡No, no, 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 no! ¡Cada Pitufo debe cargar lo suyo! ¡Y díganme! ¿Qué es lo que tienen en estos sacos, eh? ¡Como dice el bromista! ¡Es una sorpresita! ¡Quiso decir que son provisiones, papá Pitufo! ¡Ay! ¡Estoy muy cansado y sediento! ¡Toma! ¡Toma, papá Pitufo! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡No tomes esa agua vieja, papá Pitufo! ¡Te traeremos agua fresca! ¡No, no! ¡Esta está bien! ¡Bien! ¡Me iré a acostar, Pitufito! ¡Ya no soy tan joven como antes! ¡Pronto no estarás, papá Pitufo! ¡Ay, cielo! ¡No dio un resultado en agua! ¡Ese troll nos engañó! ¡Y ahora tiene el libro de papá Pitufo también! Papá Pitufo se pondrá furioso cuando se dé cuenta de todo lo que pasa. ¡Pues vamos a darle todas sus sorpresitas! ¡Así no estará furioso! ¡Pues no estés tan seguro de eso, bromista! ¿Todos están listos? ¡Sí, estamos listos! ¡Ahí viene! ¡Uno, dos, tres! ¡Sorpresa, papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Hola, Pitufo! ¡No, papá Pitufo! ¡El mismo! ¡Vamos a jugar a la Pitufi Pelota! ¡Anda, arrójame la mía, arrójala! ¡Ay, cielos! ¡El agua sí dio un resultado! ¡Pero bebió mucha! ¡Chispitufos! ¿Qué hemos hecho? ¿Saben? Tenemos un grave problema sin papá Pitufo que nos guíe. ¡Ya la tengo! ¡Vaya! ¡Qué maravillosa forma de jugar Pitufi Pelota! ¡Es fantástico! ¡Jugar, jugar, jugar, jugar! ¡Es lo único que quiere hacer papá Pitufo! ¡Estoy seguro de que si hablo con papá Pitufo yo podré! ¡Ay, Pitufos! ¿Por qué tan tristes, eh? Tenemos un grave problema, papá Pitufo. ¡Y eres tú! ¡Ah, no! ¡Eres tú! ¡Ay, no! ¡Es demasiado joven! ¿Qué va a hacer de nosotros sin un líder? ¡Ah! ¿Qué quieres jugar así, gana líder? Pues yo jugaré. Eh, miren. Primero vamos a saltar en un pie así. ¡Adelante, Pitufos! ¡Es divertido! Vamos a darle por su lado hasta que pensemos lo que vamos a hacer. ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Y ahora salten con las manos en la cintura! ¡Tac, taratá! ¡Taratá, tac, 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 tac! ¡Y ahora salten al lodo! ¡Adiós, lodo! ¡Esto es ridículo! ¿Cómo haremos para que papá Pitufo vuelva a la normalidad? Buscaré la fórmula en el laboratorio de papá Pitufo. ¡Siempre vale la pena intentarlo todo! ¡Les dije que lo encontraría! ¡Forma reversible de juventud! ¡Vea el volumen 29! ¡Ey, no está! ¡Oh, pero es el que nos quitó el troll! ¡Entonces tenemos que ir por él! ¿Qué? ¡Puedo ir yo también! ¡Puedo ir! ¡Puedo ir! ¡Eh! ¡Lo siento, papá Pitufo, pero eres demasiado joven! ¡Hice exactamente lo que pienso! ¡El joven papá Pitufo necesita ser vigilado y soy el Pitufo indicado para hacerlo! ¡Ya no sé qué es peor, filósofo! ¡Si dejarte aquí o llevarte con nosotros! ¡Yo creo que llevarme sería mucho peor! ¡No significa que me puedo quedar! ¡Sí, pero Tontín va a cuidarte a ti mientras tú cuidas a papá Pitufo! ¡Cuidar al joven papá Pitufo puede ser tan peligroso como enfrentarme a este terrible troll! ¡Cuando crezca voy a aprender a pitufar magia! ¡Ey, esto no se vale! ¿Quién cerró el laboratorio? Pensé que debías permanecer afuera, papá Pitufo, porque los Pitufos jóvenes no ven. ¡Está bien, está bien! ¡Jugaré a las escondidas, yo primero! ¡Tú cierra los ojos y cuenta hasta mil, eh! ¿Hasta mil? ¿Por qué no? ¿Que no sabes contar hasta mil? ¡Sí, por supuesto! ¡No sabes! ¡Sí, lo sé! ¡No sabes! ¡Sí sé! ¡No sabes! ¡Sí sé! Y te lo voy a demostrar, jovenzuelo tonto. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Y ahora buscaré a los demás Pitufos! ¡Cincuenta y ocho, cincuenta y nueve, sesenta! Un filósofo, el pequeño papá Pitufo va corriendo... ¡Recuerda que no se vale ayudar, tontín! ¡Sesenta y uno, sesenta y dos! Pero, filósofo, ¿qué pasará si papá Pitufo se pierde? ¡Tiene que perderse, tontín! ¡Así yo lo podré encontrar! ¡Estamos jugando a las escondidillas y ahora ya me hiciste perder la cuenta! ¡Chispe, Tufos, lo siento! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Ahí está! ¡Está dormido! ¡Ahora podemos pasar! ¡Ah, yo no le tengo miedo! ¡Ah! ¡Ay, cielo! ¡Tiene que estar por aquí! ¡Es esto lo que buscan! ¡Este libro me pertenece ahora y pronto ustedes también me van a pertenecer! ¡No pueden escapar! ¡Tiene el sol! ¡Por favor, déjenos ir, señor Troll! ¡Nadie saldrá si no me dan un regalo! ¡Pero es que no trajimos nada! ¡Ey, yo sí! ¡No! ¡No puedes engañar a un Troll dos veces! ¡Ay, yo no me engañaría! ¡¿Cómo cree?! ¡Pero tengo un regalito que le va a gustar! ¡Pero si no lo quiere, pues me lo llevo! ¡Dá de ese regalo! ¡Me encantan los regalos sorpresas! ¡Corra, corra! ¡¿Quién tiene el libro?! ¡El libro! ¡Oh, no! ¡No me vean a mí! ¡Vamos a necesitar verdadera magia para engañar a ese Troll otra vez! ¡Papá es el único que sabe hacer magia! ¡No sabía! ¡No conocemos a ningún otro mago! ¡Pero sí conocemos a un hechicero! ¡Habla, señor Aramel! ¡Me gusta estar sentado aquí, lejos del bosque y el Pitufo Ruín! ¡Quiero pescar un gordo pez para cenarlo sentado al revés! ¡Sí! ¡Hola, gatito lindo! ¿Qué? ¿No han pasado por aquí los Pitufos? Quizá no me quedes sin cenar después de todo, Pitufos has dicho Sí, Pitufos Oiga, ¿usted es un Troll? ¿Un Troll? No, 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 no Yo soy un buen hechicero amistoso ¿De veras? Pues es tan horrible que bien podría ser un Troll ¡Insolente, Aramel, atrápalo! ¿Quiere jugar el gatito? ¡No puedes alcanzarme! ¡No dejes que escape! ¡Detente! Oiga, ¿usted no es un hechicero bondadoso? ¡Miserable Pitufo! ¡Ya te tengo! ¡Ya! ¡Vuelve a caer! ¡Azrael, no dejes que escape! ¡Veneténlo, allá va! ¡Ay, espero que jamás vuelva a ver a un Pitufo! ¡Oh, Gárgame! ¡Más Pitufos, váyanse! Ya estoy demasiado viejo para perseguir asquerosos Pitufos revoltosos Pero Gárgame, le hemos encontrado justamente lo que necesita ¿Y qué creen que pueda necesitar? Sabemos dónde hay un pozo de agua que rejuvenece ¿Ustedes? ¿Ustedes encontraron la fuente de la juventud? Sí, y te enseñaremos dónde está Si prometes quitarle nuestro libro al Troll que vive allí ¿Pero cómo puedo saber que hay una fuente de la juventud? ¿Qué pruebas tienen? ¿Pruebas? Eh, pues, eh... ¡Hola, muchachos! Hace tiempo que no los decía ¡Oigan! ¡Ese es el malvado hechicero que me persiguió! ¡Vamos tras él! Tranquilo, papá Pitufo, necesitamos tu ayuda ¿Papá Pitufo? ¿Este es papá Pitufo? Entonces la historia es cierta ¡Ey! ¿A quién crees que está viendo? ¡Bájeme inmediatamente! ¡La próxima vez pelees con alguien de su tamaño! Está bien, voy a conseguirle su precioso libro Llévenme a donde está la fuente de la juventud ¡El pozo está en esa cueva! Y también está el troll No puede competir con mis hechizos Nunca Esperen aquí, voy a recuperar su libro Pero ni siquiera preguntó ¿Dónde estaba escondido el libro? No podemos confiar en él ¡Cualquier Pitufo lo puede ver! Es cierto, papá Pitufo Pero quizá nos pueda ayudar A pesar de ser malvado ¡Vamos! ¡Ajá! No hay señales de ese, Bill Troll Esto será mucho más fácil ¡Nadie puede llevarse mi agua sin darme un regalo! ¿Un regalo? Por supuesto, por supuesto Debo tener uno en alguna parte Sí, en alguna parte ¡Ya aquí, aquí está! Muy pronto, Bill Troll Serás un inofensivo sapo Bueno, algo salió mal Algo falló Te convertiré en inofensiva mariposa ¡Claro! ¡Vaya! ¡Qué tonto hechicero es este! Por eso pedimos su ayuda ¡Pronto, vamos por el libro! ¡Qué tonto hechicero es lo que quieres! Eso lo acabará ¡Ay, cielos! Todavía no alcanzamos el libro Quizá si papá Pitufo se sube a tus hombros Pitufina puede alcanzarlo ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Aquí estoy! ¡Y aquí está su libro! ¡Cuidado, papá Pitufo! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Mío! ¡Todo mal! ¡Pueblo se está alcanzando a su aire! ¡Corre! 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 Y por lo tanto, papá Pitufo, solamente queríamos que fueras más joven. ¡Era una sorpresita! Pero ahora eres tan joven que ya no puedes ser nuestro líder. ¿Quieres decir que cuando sea grande voy a ser el jefe de los Pitufos? ¡Tú y solamente tú, papá Pitufo! Pues entonces, ¿qué estamos esperando? ¡Ha estado ahí mucho tiempo! ¡Espero que sepa lo que está haciendo! ¡Ay, cielos! ¡Papá Pitufo, ¿estás bien? ¡Papá Pitufo! ¡Hola, mis pequeños Pitufitos! ¡Papá Pitufo! ¡Ay, papá Pitufo, qué bueno que volviste a ser el mismo viejo de siempre! ¡Viva! 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 ¡Vamos! ¡Je, je, je! ¡No soy tan anciano, Pitufitos! ¡Novecientos noventa y nueve! ¡Mil! ¡Estás listo! ¡Allá voy! ¡Sí, Lodo! ¡Papá Pitufo, está allá! ¡Ah, ah! ¡No quiero que me digas dónde está escondido, por favor! ¡Más vale que te des por vencido, papá Pitufo! ¡Ningún Pitufo es más listo que filósofo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sabes, genio! Esto es simplemente lo más sobresaliente que has hecho. ¡Gracias, papá Pitufo! ¡Al bebé le fascina! Cuando se es bebé Pitufo, el mundo parece de ensueño. ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¿Pero qué sucede, Na? ¿Qué pasó? Algo pasa en el río Pitufo. Los peces se comportan muy extrañamente. Tenemos que averiguarlo inmediatamente. Tienes toda la razón, papá Pitufo. Sí, como de costumbre. ¡Filosofo, tú y Tontín cuiden a bebé Pitufo! ¡Pero papá Pitufo! ¡Cielo, filósofo! Tenemos suerte. Solo tenemos que cuidar al bebé. ¡Suerte! ¡Suerte! Cada vez que sucede algo emocionante, tú y yo tenemos que quedarnos en casita. ¡Cielo, filósofo! ¿No crees que hay algo más importante que cuidar al bebé? ¡Si tan solo papá Pitufo se diera cuenta de mi talento excepcional! ¡Pero no! ¡Nunca! Yo tengo que cuidar al bebé. ¡En serio! ¡Jamás había visto nada parecido! ¿Qué crees que sea, papá Pitufo? Temo que sea contaminación mágica. ¿Contaminación mágica? Hay que averiguar de dónde proviene esto. Nat, será mejor que lleves a los peces, ranas y todos los animales sedientos del bosque río arriba donde el agua esté limpia. Ahora mismo, papá Pitufo. ¡Mira eso, papá Pitufo! ¡De aquí es donde viene! ¡Ay, papá Pitufo! ¡Qué bravo! ¡Estás bien! Genio, quiero que construyas una presa. Saca todo esto del río Pitufo. Pitufina y yo seguiremos hasta el manantial. ¡Vale por hecho, papá Pitufo! Bien, Pitufina, creo que encontramos la fuente de la contaminación mágica. ¡El estanque sucio de Gárgame! Sí, ha estado echando sus experimentos fracasados al estanque. ¡Ay, qué feo huele! ¡Fuche! ¡Ah, escóndete! ¡Alguien viene! ¡Asrael, las cosas tienen que mejorar! Lo he intentado todo para atrapar a esos espíritus azules. ¡Pero ellos siempre han podido eludirme! ¡Qué mala pata! ¿Preparé una fórmula mágica gigante que me hiciera tan enorme como para aplazar la aldea de los Pitufos? ¡Fracaso! ¡Pituficina encantado! ¿Para acabar con esos parásitos azules de una vez por todas? ¡Inútil! ¿Una poción reductora mística para reducir el bosque al tamaño de un pañuelo para que los Pitufos no tuvieran sitio donde ocultarse? ¡Fracaso! ¡Ay, Azrael! ¿No daría todo por ponerle las manos encima a esos odiosos Pitufitos azules? ¿Pero qué sucede? ¡Cuidado, tonto gato! ¡Ah, sí! ¡Corre, Pitufina, corre! ¡Mira lo que has hecho, miserable pulvoso! Por aquí, Pitufina. ¿Y ahora qué, Papá Pitufo? Debemos volar hasta el laboratorio y buscar una solución anticontaminación. ¿Quién sabe qué efecto pueda tener la contaminación mágica de Gárgame? ¡Ay, me siento terrible, terrible! ¡Tragáme esa agua del estante, me ha dado náuseas! ¡Pero esperen a que le ponga encima las manos a ese felino peludo! ¡Oh, hoy estoy tan enfermo que será mejor que descanse, sí! ¡Oh, no! Los pasteles son cuadrados. No, 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 no. Los pasteles son redondos. ¡Papá Pitufo! ¡Escucha! ¿Puedo ayudarte con tu solución anticontaminación? No, gracias, filósofo. Como tú siempre dices, Papá Pitufo, dos Pitufos son mejor que uno. Filósofo, ¿por qué tú y Tontín no llevan al bebé a pasear por el bosque? Me parece que Tontín podría hacer esa simple tarea solo. Tú acabas de decirlo, filósofo, dos Pitufos son mejor que uno. Claro, filósofo, ¿tú acabas de decir eso? Muy bien, Papá Pitufo. Si yo lo dije, debe ser verdad. Vamos a ver ahora. ¿Sí? No. ¡Ay, qué, qué pasa! ¡Ay, ese tonto gato! ¡Ay, me siento fatal! ¡Ya voy, pedazo de carnada para buitre! ¡Tengo una cuenta pendiente contigo! ¡No intentes quedar bien conmigo! ¡No te servirá, pelota con uñas largas! ¡Por culpa tuya, caí en el estanque! ¡Y ahora estoy resfriado! ¡Algo pasa! ¡Ay, estoy encogiéndome! ¡Pero todo esto es solo tu culpa, miserable costal de pulgas! ¡Eso es! ¡Corre, cobarde miserable! ¡Corre! ¡Ay, esto es imposible! ¡No soy más grande que un pitufo! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Ni siquiera puedo alcanzar mis pósimos para curarme, Azrael! ¡Y tú! ¡Ay, tú, un gato peludo y bigotón! ¡No, no! ¡No, no! ¡Si eres un hermoso gatito! ¡Ah, jajaja! ¡Ay, sí! ¡Debo encontrar a alguien que me ayude! ¡Sí, sí! ¡Ah, ya sé! ¡Solo hay un mago que puede hacerlo! Jamás pensé que me escucharía decir esto, pero... ¡Papá Pitufo, ayúdame, papá Pitufo! ¡Cualquier Pitufo, auxilio! Pero, ¿cómo pude ser tan tonto? ¡Tú tonto emplumado! Debí disponer de mis sustancias con más cuidado. ¡Méteme aquí, pájaro bobo! ¡Ay, me ha vuelto a suceder! ¡Tengo el tamaño de una rata de campo! ¡Ay, al menos aquí estaré seguro! ¡Cáspita, la encontré, Pitufina! ¡La encontré! ¡Ay, gracias al cielo, papá Pitufo! Debemos llevar la solución anticontaminación al río inmediatamente. Esto neutralizará la contaminación mágica de Gargamel. ¡Ay, está funcionando, papá Pitufo! Sí, el río está a salvo. ¡No, gracias a Dios! Ahora todos los animales podrán beber. Y las ranas y los peces regresarán a casa. Por desgracia, Pitufina, tú y yo debemos ir con Gargamel y limpiar perfectamente el estanque. ¡Qué suerte! ¡Esa comadreja se ha ido! Oye, filósofo, ¿podemos descansar un poco? ¡Ah, claro! ¿Qué diferencia puede haber? ¡Ay, chispas, filósofo! No te enfades porque papá Pitufo no te pidió tu ayuda. A mí casi nunca me pide ayuda. ¡Sí, es verdad! Papá Pitufo siempre dice, ¡Filosofo, tú y tontín, cuiden al bebé! Claro, filósofo. Tú y yo hacemos un buen equipo, ¿verdad? ¡No! ¡Oh, da, da, no! ¡Eh! ¡Ay, qué bonito! ¿Quieres bajarme tú, Gratulón? Bebé, ¿pero qué tienes ahí? ¡Pero si es Gargamel! ¡Ay, cielo! Pues, ¿qué le pasó? ¡Estoy encogiéndome, pequeño Bobo Azul! ¿Qué te parece? Papá Pitufo es el único que puede anular este terrible hechizo. ¡Tienen que llevarme con él! ¡Mmm! ¡Claro que sí! ¡Eso es precisamente lo que intento hacer! Después de todo, tontín, ¿cómo podría Papá Pitufo ignorar el valor del Pitufo que capturó a Gargamel? Gargamel podrá quedarse en la casita del bebé hasta que vuelva Papá Pitufo. ¡Ay, esto es desastroso! ¡Ay, Papá Pitufo, tu solución anticontaminación! ¡Por qué no es lo que 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 es. ¡Sí, Pitufina! Espero que esa contaminación no haya afectado a ninguna criatura. ¡Asombroso, simplemente asombroso! Pero es cierto, Papá Pitufo, tienes que ayudarme, por favor. Te lo suplico, eres mi última esperanza. Pero antes, Papá Pitufo, seguro estarás de acuerdo en que se impone una reprimenda. ¡Ay, si tan solo fuera normal! Filósofo, lo primero es lo primero, ¿eh? ¡Ay, no, 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 no! ¡Asombroso! ¿Qué, qué, qué voy a hacer? Es tu culpa, Gargamel. Esto es lo que pasa por violar las reglas de la madre naturaleza. ¡Ay, Papá Pitufo, Papá Pitufo! ¡Por favor, jamás lo volveré a hacer si me vuelves a mi tamaño normal! Deberíamos ayudar a esta pobre y miserable criatura, Papá Pitufo. Ay, sí, tienes razón. Pero no soy tan bobo como para volver a Gargamel a su tamaño normal aquí en la aldea. ¡Wi, wii, Papá Pitufo! Eso sería lo más bobo. Lo llevaremos al bosque donde, aunque tenga su tamaño normal, no hará daño. ¿En qué puedo ayudarte, Papá Pitufo? Tú y Tontín encárguense de Bebé Pitufo. ¡Vaya, lo volvió a hacer! Bien, como Papá Pitufo siempre dice... ¡Por favor, quieres callarte, Tontín! ¡Oh, no, filósofo! ¡Papá Pitufo jamás dice eso! ¡Tú sí lo dices! ¿Y qué puede hacer un Pitufo? ¡Espera hasta que esté listo, genio! ¡Podemos proseguir con esto! ¡Muy bien, Gargamel! ¡Aguanta la respiración! ¡Oh, cielos! ¡Espero no haberlo aplastado! ¡No, no me aplastaste! ¡Pero no pasó nada! ¡Sigo igual! ¡Ay, tú, remedio de mago! ¡Tu solución es un fracaso! ¡Jamás serviste para nada, Pitufo de pacotilla! ¡Eso no es muy cortés, Gargamel! ¡No, no! ¡Sorprendente! ¡Maldición! ¡Me encogí al tamaño de una polilla! Temo que ni mi solución a anticontaminación puede ayudarte, Gargamel. ¡Ay, Papá Pitufo! ¡Jamás podré curarme! Bien, parece que te encoges cada vez que haces algo malo. Tal vez si hicieras algo bueno, Gargamel, podrías crecer. ¿Qué hicieras algo bueno yo? Debes estar bromeando, Papá Pitufo. ¿Algo bueno yo? Temo que es tu única oportunidad. ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! Una mariposa quedó atrapada en aquella telaraña. Debo salvarla, Papá Pitufo. Un momento, Nat. Esta podría ser la oportunidad de probar mi teoría, Gargamel. ¡Sálvala! Esto es lo más ridículo que jamás escuché. Yo, el gran villano, haciendo el bien. Simplemente ridículo. ¡Gargamel es pintoso! ¡Cuidado, Gargamel! ¡La araña! ¡Qué, cielos! ¡Ay, auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, auxilio! Tenías razón, Papá Pitufo. Ayudar a esa mariposa me hizo crecer por lo menos un poco. Sí, Gargamel. Hay demasiado bien que hacer en el mundo. A veces parece que hay tanto bien que hacer que no es fácil terminar. ¡Ay, ay! ¡Y me lo dices a mí, a mí! ¡Ah, y creo que hay algo que puedes hacer ahora mismo! ¿Qué te parece si ayudas a esas ardillitas? ¡Ay, ay, ay! Bueno, fue la última nuez, Papá Pitufo. ¡Muy bien, Gargamel! ¡Ay, debo haber cargado más de mil nueces hasta allá! ¡Y mírenme, no he crecido ni una pulgada! Ten paciencia, Gargamel. El efecto de las buenas obras a veces toma tiempo. ¡Ay! ¿Lo ves, Gargamel? Tus buenas acciones están invirtiendo los efectos de tu contaminación mágica. Es verdad, pero ¿hasta cuándo volverá a ser normal? Es difícil saberlo. Debes seguir con las buenas obras. ¡No, no, no, no! ¡Imposible! ¡Ay, Papá Pitufo! Si Gargamel pasara algún tiempo en nuestra aldea, sabría que hacer el bien es fácil. ¡Estupenda idea, Pitufina! ¡Por favor, Gargapitufo! ¡Quédate quieto! ¿Cómo que Gargapitufo? Jamás había visto rodillas tan nudosas, piernas más torcidas y semejante flacidez. ¡Tú cose esos ridículos pantalones caricatura azul! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Gargamel! ¡Azul! ¡Azul y bello Pitufo! ¡Vaya! ¡Jabas había visto un semejante talento, semejante creatividad en un Pitufo sastre! Es que soy Jarocho, Gargapitufo. ¡Ay, Gargapitufo! Así que quiero que todos los Pitufos ayuden a Gargamel a hacer el bien. ¡No, no, no! ¿No es algo peligroso tenerlo aquí, Papá Pitufo? No, porque el hechizo que tiene evitará que nos haga cualquier daño. ¡Odio todo esto! ¡Yo lo odio también! ¡Vamos, por el hecho! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Muy buena acción la tuya! ¡Ayúdame a mezclar mis pinturas, Gargapitufo! ¡Ni cualquier cosa por dejar de ser una miniatura! ¡No, no, Gargapitufo! ¡No deja mi intención que las mezclaras en esa forma! ¡Pero debo admitir que es un Pitufo muy pintoresco! ¡No odio a los Pitufos! ¡Ay, Gargamel, es que veras hermoso que tú llegas mis flores! ¡Haremos un buen Pitufo de tu personita! ¡No quiero ser bueno, escuchaste! ¡Quiero ser malo, 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 malo! ¡Ay, mis flores! ¡Vete en este mismo momento! ¡No puedo soportar eso! ¡No, no, ay, no! ¡Otra vez! ¡Gielos! ¡Me encantan las flores! ¡Traeremos agua y estaré pendiente de que no se sequen! ¡Y hoy, hoy, hoy! ¡Yo voy a quitarles las, 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 las hierbas secas! ¡Ay! ¡Ay, por poco! ¡De veras que te ves chitoso con ese zombrero de Pitufo, Gargamel! ¡No me fastidies, Espíritu Azul! Digo, quiero decir que estoy muy deprimido por todo esto del encogimiento. ¡No me digas! ¡Pues toma esto, te reanimará! ¡Ay, gracias! ¡Es una sorpresita! ¿Hay un obsequio para mí? ¡Claro! ¡Vas a saltar de gusto cuando lo veas! ¡Eh! 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 Bueno, veamos. ¡Ah! ¡Ahora verás, pequeño! ¡Oh, no, no! ¡Gracias por el obsequio! ¡Ay, realmente me ha reanimado! ¡Ay, no, no puedo soportar más esto! ¡Tú eres el único Pitufo que no me desquicias! ¡Sólo que parece que no hago nada bueno como para romper el maldito hechizo! ¡Ah! ¡Gudos, títicos! ¡Bus! 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 ¿Quieres pasarme una llave, por favor? ¡Cuidado! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Pero qué puedo hacer! ¡Trata de levantarme deprisa! ¡Trata de...! ¡Ayúdame la tío! ¡Ayúdame la tío! Sí, sí, lo estoy haciendo tan bien que me está haciendo crecer. ¡Muy bien! ¡Ya está! ¡Oye, de veras estás creciendo! ¡Sí, sí! ¡Estoy creciendo! ¡Estoy creciendo! ¡Sí, sí, sí! ¡Muy pronto tendré que estar normal de nuevo! ¡Corre, papá Pitufo! ¡Corre! ¡Pronto seré tan grande como para acabar a todo Pitufo que me encuentre! ¡Ayúdame! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, no, no! Lo lamento, Gargamel. Eres demasiado peligroso para permanecer en la aldea un minuto más. Lo siento mucho, papá Pitufo. ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Qué? ¡Empiezo a actuar como ellos! ¡Tu enfermedad de contaminación mágica es demasiado impredecible! ¿Quién necesita a tu tonta aldea? ¡Puedo hacer el mismo bien en el bosque! ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Yo, yo, tonto emplumado! ¡Ay, cómo extraño aplastar insectos con mis pies, maltratar las flores, gritar a los niños pequeños! ¡Ay, podría ser peor, supongo! ¡Podría estar lloviendo! ¡Ay! ¡Papá Pitufo, este es un día bien jarocho! ¡Así es! ¡Es un día maravilloso, sastre! ¡Ay, qué formidito! ¡Papá Pitufo, ahora que la contaminación terminó, ¿crees que podríamos ir a nadar? ¡Por supuesto, Pitufina! ¡Es una estupenda idea! ¡Vigila al bebé, tontín! ¡Yo iré a nadar! ¿Ya? ¡Claro, filósofo! De acuerdo, bebé. Iré a traerte más agua. Oye, cuida al bebé perezoso. ¡Qué noche más terrible! ¡Ni siquiera puedo volver a casa con ese tonto gato ahí! ¿Qué es eso, eh? ¡Pitufos! ¡Justo lo que necesito! ¡Un buen desayuno! ¡Ay, es cierto, lo olvidé! ¡Ni siquiera puedo asustar a los pitufos ahora! ¡Ay, cómo puede alguien tan pequeño divertirse tanto! ¡Aún así, ellos son los únicos que pueden hacerme compañía! ¡Todos los demás quieren comerme o atropellarme! ¡Hasta atrás! ¡Ya, jail, jail, jail... ¡Asrael! ¡Csálvese quien pueda! ¡ alan aguda! ¡No, no! ¡El pequeño Pitufo! ¡A Die! ¡Ay, no! ¡Asia él va a atrapar a mi pitufo! ¡Mira de bolsa de pulgas! ¿Por qué no te enfrentas a alguien de tu tamaño? ¡Pero no me veas a mí! ¡Después de todo, yo tampoco soy de tu tamaño! ¡Ay, ya estoy curado! ¡He recuperado mi tamaño! ¡Quítate, miserable pulgoso! ¡Voy a hacerme unos guantes con tu pellejo! ¡Tal vez un tapete! ¡No, no! ¡Mejor unos calcetines! ¡No, no! ¡Mejor unos guantes! ¡Buenas noches, pitufito! ¡Buenas noches, papá pitufo! ¡Siempre pensé que su aldea estaba muy cerca! ¡Si bien recuerdo a Israel, era vuelta a la izquierda del río! ¡O a la derecha! ¡Ay, tu torpe bola de pelos! ¡Titufo, perezoso! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¡Ya terminamos, fortachón! Porque si ya terminamos, necesito una siestecita. ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, granjero! ¡A ver si tú puedes hacer que trabajes de pitufo flojo! ¡Bueno, para nada! ¡Adi! ¡Hola, granjero! ¡Comienza a recoger nueces, perezoso! ¡Mientras tanto voy a dar el campo! ¡Trabajo, trabajo, trabajo y trabajo! ¡Ay, nunca va a terminar esto! ¡Ese perezoso! ¡Siempre durmiéndose en el trabajo! ¡Ay, pitufo, perezoso! ¡Voy acá con mi ropa! ¡Hay tanto ruido que nadie puede dormir aquí! ¡Un pellizco de esto y una pizca del otro! ¡Filosofo, tengo que salir un momento y confío en que cuides que no se queme mi pósima! ¡Cuenta conmigo, papá pitufo! ¡Ningún trabajo es demasiado difícil para filósofo! ¡Y ninguna tarea es demasiado peligrosa! ¡Porque tú me has... ¡Sólo cuida la pósima, filósofo! ¡Cuidar pósima requiere de mucha concentración! ¡Allá voy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo me voy a concentrar con tanto ronquido? ¿Pitufo perezoso? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¡Siempre te quedas dormido! ¡Y así nunca vas a progresar! Yo, por ejemplo, estoy cuidando la pósima del papá pitufo para asegurarme de que no se... ¡Quéeme! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Gracias a Dios que papá pitufo no vio esto! ¡Oh, no! Papá pitufo no fue mi culpa. ¡No! Es que perezoso... Olvida las excusas, filósofo. Has quemado mis últimas hojas de olmo. Ahora tendré que ir por más. Bueno, y yo te ayudo. No, gracias, filósofo. Ya ayudaste demasiado por hoy. Mis pequeños pitufos, voy al pantano verde a juntar hojas de olmo. No causen problemas mientras estoy ausente. ¡No lo ven, papá pitufo! Sé cómo dejar de meterme en problemas. Voy a dormir una larga siesta. ¿Qué les parece ese pitufo perezoso mientras nosotros trabajamos? ¡Él duerme! Sí, y causa problemas. Odio los problemas. Oigan, ¿qué les parece si le damos una lección a perezoso que jamás se olvide? Por supuesto que sí. Sí, claro que sí. Muy bien, escuchen. Primero. ¡Qué rica siesta! Ya va a ser hora de cenar. ¡Ay! ¡Qué tiradero! ¿Dónde estarán todos los pitufos? ¡Pitufina! 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 ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay, pero qué está pasando aquí! ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Soy... Soy perezoso. ¡Pitufo perezoso! ¡Eso no es posible! ¡Pitufo perezoso desapareció hace 300 años! ¿300 años? ¡Vaya que si estés otra! ¿Quién es este jovencito, Pitufina? ¡Ay! ¡Vaya, si es pitufo perezoso! ¿Dónde has estado todos estos años, perezoso? Bueno, pues dormido, creo. ¡Qué rica, perezoso! ¡Una sorpresa de mi! ¡Ay, ay, ay! ¡Es demasiado viejo! ¡Ya no funciona! Sí, es demasiado viejo como nosotros. Por eso nos da gusto que estés aquí. Ahora puedes hacer el trabajo que nosotros no podemos hacer. ¿Cómo cortar leña y trabajar en el campo? ¿Y hacer ricos panes de ellos? ¡No puedo hacer todo eso! ¿Dónde está papá Pitufo? ¡Papá Pitufo! ¿No te lo dijimos? ¡Papá Pitufo se fue! ¡Ay, qué terrible! ¡Pero no se preocupen, Pitufos! ¡Les ayudaré en lo que pueda! ¡Muchas gracias, perezoso! ¡Sí, gracias! ¡Oh, no hay de qué! ¡Eso creo! ¡Ay, esta sí es vida de genio! ¡Ya lo creo! ¡Perezoso! ¿Quieres traer otro vaso de jugo? ¡Oh, sí, sí! ¡Ahora voy por tachón! ¿Qué hace que levantarte? ¿Quieres pasearme en la hoja? ¡Está mucho! ¡Tráeme otra de manera de pasear! ¡Recuerda cómo me duele la espalda! ¡Y limpia mi espejo! ¡Y padre, en mi casa! ¡Y afila mi azatón! ¡Tráeme otro libro! ¡Y haz las arruetas! ¡De haber sabido que iba a trabajar tanto, hubiera dormido otros 100 años más! ¡Ay, no puedo hacer esto ni un día más! Si papá Pitufo estuviera aquí, te dé el hechizo que lo arreglaría todo. ¡Por supuesto! ¡Eso es! ¡Veamos! ¡Hechizo de juventud! ¡Más joven! ¡Mucho más joven! ¡Perfecto! ¡Ojalá pudiera permanecer despierto el tiempo suficiente! ¡Estoy tan cansado! ¡No, no, no! ¡Si no vuelvo a los Pitufos a la normalidad, no voy a descansar! ¡Mmm! 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 ¡Y ahora el último ingrediente! ¡Ojalá y dé resultado! ¡Estoy tan cansado! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Yo resultado! ¡Yo resultado! ¡Yo resultado y justo a tiempo! ¡No tengo hambre! ¡Sí, te quiero! ¡Sí, te quiero! ¡Sí, te quiero! ¿Dónde está nuestra comida, perezoso? ¡Aquí tiene Pitufos! ¡Coma todo! ¡Mmm! ¡Ay, no sé lo que es esto! O sea, cualquier cosa que no puede saber mal. ¡Ah! En cualquier momento volverán a estar en su estado juvenil. ¡Mmm! ¡Extraño, pero sabroso! ¡Atonadito! ¡Hola! ¡Sí, extraño, pero bueno para la mente! ¡No, yo no extraño! ¡Cómelo todo! ¡O no habrá postre! ¡En cualquier momento! ¡No pitas, no pitas! ¡Ya no deben tardar mucho! ¡Ya no deben tardar mucho! ¡Verdad! ¡La conocí muy buena! ¡Sí, que verás buena! ¡No tan buena como en la época antigua! ¡No te mueres aquí descansado! ¡Y estos canchados huesos! ¡Misos dejó gestado! ¿Verdad? ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Por supuesto que no! ¡Ay, me doy! ¡Quizá voy a despertar y veré que todo fue una horrible pesadilla! ¡Oigan! ¡Un pitufo no puede descansar con ese ruido! ¡Ay, qué he hecho! ¡Con qué eso fue! ¡Fue un truco! ¡No eran unos ancianos! ¡Y ahora son demasiado jovencitos! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Un momento! ¡No es el momento de jugar! ¡Tenemos grandes problemas! ¡Ay, tú eres un hijo así! ¡Eres divertido! ¡Vamos, pitufo! ¡Nos queremos contigo jugar! ¡Sí! ¡Esta vez no voy a fallar a Israel! ¡Estoy creando un hechizo que traerá esos horribles pitufitos azules directamente a mi puerta! ¡Asrael es un trabajo muy delicado! ¡Necesito silencio absoluto! ¡Se arruinó! ¡Quién sea! ¡El que está allá afuera pagará por esto! ¡Hola, señor! ¿Quieres jugar con vosotros? ¡Ey! ¡Jugar! ¡Pepe! ¡Pero por supuesto! ¡Pueden pasar! ¡Esto es terrible! ¡Pero claro! ¡Si no eran ancianos de verdad! ¡Entonces papá pitufo todavía está vivo! ¡Ahh! ¡Hola, mis pitufitos! ¡Ya regresé! ¿Pero qué es esto? ¡Ah! ¡Algo extraño ha sucedido aquí! ¡Cielos! ¡En mi laboratorio también pasó algo! ¡Mmm! ¡Un pitufo hizo una fórmula de juventud! ¡Eso puede ser peligroso! Haré el antídoto y iré a buscarlos. ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! Cielos, no hay señales de él por ninguna parte. ¡Ay, auxilio! ¡Auxilio! Dime, perezoso, ¿qué está pasando? ¡Papá Pitufo! ¡Ha sucedido algo espantoso! Todos los Pitufos están en casa de Gargamel. ¡Gargamel es lo que temía! Pronto, plumífero, lo más rápido que puedas. ¡Venga, tenemos jugado otra cosa! ¡Sí, aquí hay mucho calor! ¡Ese calor, porque ya va a ser la hora de la cena! ¡Mi cena! ¡Duérmanse ya! ¡Ya, por favor! ¡Que me los voy a comer! ¡Delicioso fondue! ¡El más rico sabor! Es demasiado tarde, Papá Pitufo. Todavía no. Si puedo entrar con la pócima de la madurez, los podremos salvar. Pero necesito tu ayuda. ¿Mi ayuda? ¿Cómo? Haciendo lo que sabes hacer mejor. ¡Ahí, mi amor, mi amor! ¡Inciencia! Los Pitufos deben comerse, no irse. ¿Y qué es eso? ¿Todo Pitufo y más grande que los demás debe ser mi día de suerte? Y llegas justo a tiempo para acompañarnos a cenar, Pitufo. Fíjate bien, por favor. El secreto está en la sazón. ¡Ey! ¡Serás un platillo maravilloso! Espera, ¿pero qué es esto? ¡Ay, qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¡Mírame a traerme, yo anciano antes de tiempo! ¡Oh, yo a los Pitufos! ¡Cómo los odio! Y espero que les haya servido de lección a todos. Lo sentimos, papá Pitufo. No volveremos a hacer bromas. Y nunca volveré a ser perezoso. Después de todo, si vamos a hacer un mundo mejor, tenemos que hacerlo todos juntos, ¿verdad? ¡Ah, vaya! Es hora de empezar un nuevo día. ¡Despierten, dormilones! ¡Espabilense! ¡Ah! ¡Oh, Cielos! Este día parece que será como una estupenda obra de arte. Aunque sea yo misma quien lo diga. ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! No hay mejor forma de empezar un Pitufidía que con una horneada de panqués de Pitufresas calientes. Veamos, uno para mí, uno para mí, uno para mí. Se me ocurrió recibir este día con un poco de música, goloso. Espero no estar aplastado. Descuida, armonía. Nada más aplastado que estos panqués. ¡No, no, 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 don Tin! Tienes todo mi sistema al revés. Mis obras extraordinarias van en aquel librero de allá. Este otro es para mis increíbles obras maestras. ¡Oh, oh, oh! Entiendo, filósofo. Bien, Pitufemos entonces así para poder pasar el resto del día afuera. Cielo, filósofo. ¿Y algún Pitufo ha leído estos libros? Por supuesto que sí, tontín. Hay una constante demanda de mis escritos. Oye, filósofo, ¿puedes prestarme algunos de tus libros? ¡Ay, por supuesto, Fortachón! ¿Preferirías citas de Pitufo Filósofo o Agudeza y Sabiduría de Pitufo Filósofo? Eh, me llevaré los dos. No hay ningún problema. Siempre estoy dispuesto a ayudar a un Pitufo a desarrollar su mente. Gracias, filósofo, pero en realidad intento desarrollar los músculos de mis brazos. Uno, dos. Uno, dos. ¡Ah! Este es un gran día para hacer ejercicio. Uno, dos. Uno, dos. Miren esto. Tu sistema de irrigación está funcionando perfecto, minero. Así es, granjero. Y es el día perfecto para ello, además. Claro. Ni una nube en el cielo. Es un día lindo hermoso. Ni una nube en el cielo. ¡Qué día más horrible! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Y si son nada menos que esos pequeñines azules. Puedo decir por esas caritas felices y esas sonrisas alegres que ellos piensan que hoy es un día... ¡Oh, Pitufi bello! ¡Oh! Esto basta para que yo desee quedarme en cama. ¡Pero de acá! Bueno, solo tendré que hacer algo al respecto. ¡Ah! Aquí están. La cura perfecta para la felicidad. Las semillas de la discordia. Las he reservado para un día soleado. ¡Justo como hoy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Simplemente malvado! ¡Ah! Me siento un poco culpable por estar aquí adentro, gran mago. Es un día muy bonito. Podría ser mejor. Pierdo dos juegos de cinco. ¡Que sean seis! El viejo tiro hippity hopity hops que no falla. Con él se gana siempre. ¡Asombroso! Otro ejemplo de la pericia que has adquirido con edad y experiencia. La verdad es que lo aprendí de un pequeño Pitufín. ¡Ya está! Con ellas bastará... ¡Mua! Sevillas de la discordia. Muy profundas. Por toda la tierra lleguen con sus tendones. Llenen el bosque en su totalidad. Y suelten las gigantescas raíces del mar. ¡Ah! ¡Mamá mía! ¡Qué truco! ¡Ay! Pongo allá es mi preciada raíz del mar. Viaja, viaja muy lejos. Y no permitas que nadie pase un buen día. ¡Ah! Lamento decir esto, gran mago, pero creo que voy a ganar de nuevo. Por mí está bien, papá Pitufo. Es solo un juego. ¡Claro que después de un tiempo ya me estoy hartando de perder ante un mini mentecato azul! ¡Pero gran mago, ¿qué pasa? ¡Nada que un poco de limpieza primaveral no pueda acabar! ¡Ay! ¡Ay! ¿Con qué tratando de hacerme trampos, eh? ¡Ay, papá Pitufo! ¡Sal de donde quiera que estés! ¡Estoy aquí, viejo carcamán! ¡Ay! 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 ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Madre mía! ¿Qué está pasando, boss? ¡Pitufo tonto! ¿Cómo puedo yo hacer mi trabajo con todas estas zanahorias colgando sobre mi cabeza? ¡Ay! 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 Ahora lo veremos. Ahora no lo harás. ¡Pitufo tonto! ¡Este es un verdadero peleador! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Así que tú eres el robazanahorias! ¡Toma esto! ¡Ay! 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 ¡Toma esto! ¡Ay! 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 Bueno, ¿en dónde iba? ¡Ah, sí! ¡Uno para mí! ¡Y uno para mí! ¡Uno para mí! ¡Armonía! ¡Oye, armonía! ¡Horneé más panqués de pitufresas y son justo para ti! ¡Chispas! ¡Muchas gracias, goloso! ¡Pon esto en tu trompeta y tócala! ¡Puerta John! ¡Puerta John! ¿Qué pasa, filósofo? Necesito que me devuelvas mis libros, cabeza de cartón. ¡Ah! Esta raíz mugrosa debe ser obra tuya, filósofo. Yo no la sembré, pero ojalá lo hubiera hecho. Esto debe ser culpa de granjero. Él es quien trata las semillas. ¡Sí, es verdad! ¡Es su culpa! ¡Es su culpa! ¡Es solo tu culpa, granjero! ¡Ah! ¡Mi culpa! Apuesto a que mi héroe es el único pitufo que pudo desenterrar algo así. Sí, claro. Yo afirmo otra cosa. El único que pudo aparecer una raíz como esta es... ¡Mamá naturaleza! Estoy absolutamente seguro de eso. Y creo que ha llegado el momento de darle una buena lección. ¡Sí, sí, sí! ¡Llegamos, claro! ¡Mamá naturaleza! ¡Bebé pitufo! ¡Esta no es hora de jugar! ¡Márchate! ¡Dije que te marcharas! ¡Santos pitufos! ¡Qué extraño! ¿De dónde habrá salido este tubérculo? ¡Mmm! ¡Por supuesto! ¡Esta es obra de mamá naturaleza! ¡Asombroso! ¡Simplemente asombroso! Obviamente, esta extraña raíz está teniendo un efecto nada normal en todos los pitufos. Todos los pitufos menos tú, claro. ¡Ay, curicuricú! No debo alejarme de ti, bebé, hasta que encuentre la forma de destruir esa raíz del mal. ¡Eh! ¡Eh, mamá naturaleza! ¡Sal de ahí! ¡Sí, sí, sí! ¡Queremos hablar contigo! ¡Por favor, mamá naturaleza! ¡Tenemos que hablar sobre esa malvada raíz! ¡Claro que necesitamos hablar! ¡El gran mago me dijo que tú eras el responsable! ¡Gracias, pitufos! ¡Ella no puede hacer esto a papá pitufo! ¡Llame a Dudy, notillos! ¡Vamos a derribar su casa! ¡Sí, vamos a acabar con ella! ¡No, no, mis... mis odiosos pitufos! Escúchenme, tengo una idea mucho mejor para hacerle pasar un rato maravillosamente horrible. ¿Ah, sí? ¿Cuál, eh? Bueno, primero debemos encontrar el origen de esta raíz. Y les diré el resto cuando lleguemos allá. ¡Clorides! ¡Debí suponerlo! ¡Vamos, mis bellacos pitufines! ¡Pasaremos un momento realmente fuera de serie! ¡Oh! ¡Mi estupenda raíz del mal! ¡Ha vuelto la vida absolutamente miserable para los pitufos! ¡Amo esto! ¡Amo esto! ¡Oh, dije amo! ¡Debo cuidar más mi lenguaje! ¡Debes hacerlo! ¡De otra manera podrías decir algo amable! Esta, mis pequeños malévolos, es la planta favorita de Cloridris. ¿Qué creen que pitufaría si algo le pasara, eh? Pitufaría un mal rato. Apuesto a que esta sierra nos ayudará. ¡Qué terrible idea! ¡Vamos a hacerlo! ¡No, no, 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 no! ¡Lo estás haciendo todo mal! ¡Déjame enseñarte cómo! Yo podré enseñarte cómo se hace, filósofo. Mira, bebé, está saliendo mejor de lo que pensé. ¡Qué tal! ¡No, no, 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 no! ¡Pitufos! ¿Qué estarán haciendo aquí? Te aseguro que yo no sé. ¡Sálvate, mi jardín! ¡Qué tal! ¡Muy, la lácula! Esto es agobamente para dar un poco de color a tus mejillas. ¡Déjame, la lácula! ¡Déjame! ¡Déjame, la lácula! ¡Esto lo van a matar! ¡Déjame, la lácula! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué fue lo que pasó? ¡Qué estamos haciendo aquí? ¡Ay, pequeñas bestias despreciables! ¡Después les explicaré! ¡Corran! ¡Vuelvan acá! ¡Bichos! ¡Han destruido mi hermosa raíz! ¡Alfaz! ¡Ay! ¡Horrorosos pitufos! ¡Pitufos feos! ¡Correcto! Yo también lo digo. ¡Me toca, papá pitufo! ¡Así es! ¡Así es! ¡Oh! Supongo que hoy resultó ser otro de mis maravillosos días después de todo. Solo fue cuestión de encontrar la raíz del problema. Es realmente hermoso ver que todo haya vuelto a la normalidad. Lo es, por cierto. Hipity hopity hops. Yo gano.